Una nueva velada de ballet en el Teatro del Generalife... ...dentro del Festival Internacional de Música y Danza de Granada. En esta ocasión, el Ballet Nacional de Noruega presenta en Granada... ...apenas tres meses después del estreno en Oslo... ...su versión de la ópera Carmen, de Viser. El coreógrafo Liam Scarlett ha creado una obra contemporánea... ...para la danza de puntas, en la que toda la raíz seductora... ...dramática y fatal de la cigarrera sevillana... ...queda plasmada con una refinada puesta en escena. La universal historia de amor y muerte de Carmen... ...auténtica mujer fatal, encarnada literariamente por Próspero Merimé... ...y llevada a la música por George Bisset... ...tendrá por fondo las alargadas siluetas de los cipreses del Generalife... ...en una especie de trágica premonición. La gran danza y la gran música de repertorio se unen, una vez más... ...en el misterio de la noche... ...y los jardines de los palacios medievales granadinos.